Y su historia está marcada por un episodio que bien puede representar lo que miles de personas hoy están experimentando. Fui al médico porque yo antes de todo esto tuve un hijo. Junto con él me dio una depresión muy fuerte. Pasó el tiempo y yo tomé al niño, me fui a un río que hay cerca por acá, un puente, y me iba a tirar con él. Alguien que pasó en el momento preciso por ese lugar fue el responsable que ella pueda hoy contar su historia. Una que habla del esfuerzo personal por superar su precario estado de salud mental, pero con escaso apoyo de especialistas. Partí al consultorio corriendo prácticamente y pedí ayuda, que me ayudaran, porque si no me ayudaban yo me iba a morir. Y así le dije al doctor, si ustedes no me ayudan yo me voy a morir porque me voy a matar. Y de esos tres años atrás, llevo esperando recién ahora, me está atendiendo un psiquiatra. En Chile, de acuerdo a la segunda encuesta social COVID-19 del Ministerio de Desarrollo Social, uno de cada cinco personas presenta hoy síntomas de depresión o angustia. Los expertos creen además que patologías como el trastorno obsesivo compulsivo será más profundo después de la pandemia entre quienes ya lo manifestaban y podría aparecer en aquellas personas que antes se consideraban sanas. Bien, el tema de la salud mental, aquí está la protagonista número uno esta semana. Ella sugirió que justamente en el día de hoy íbamos a hablar, abordar el tema muy serio que tiene que ver con el suicidio, la tasa de suicidio, el manejo del suicidio. Pero yo me dio a mí pues, pues me dio pues una bilirruina si se quiere. He entrevistado a médicos, mañana viene un psiquiatra, muy chévere de Colombia, creo que es de Medellín, y entonces esta serie no termina esta semana. Carmen, doctora Carmen Ramírez, tiene doble condición y una triple condición. Primero que eres psiquiatra, luego una especialidad en psicología clínica, y el tercero es que eres mi amiga y yo voy a tu diván. Te tengo el dato, un día digo yo en la radio, en República Musical, en Quisqueya FM, que yo tengo mi psiquiatra y te dediqué una canción, y entonces Jochi Santos luego me llama. ¿Tú tienes algún trastorno? Pero Jochi Santos, ¿es de la risa? Jochi Santos, Jochi Santos. Y dice, no profesor, en los países avanzados se tiene su psiquiatra, su psicólogo clínico. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, quiero corregirte algo, Monclus, yo soy psiquiatra, o sea, una médico especialista en psiquiatría, y soy especialista en terapia de familia. Ah, en terapia de familia. La psicología clínica, óyeme, la psicología clínica es un área grande, el que sabe psicología clínica solo debería dedicarse a eso. ¿Y por qué decía pues ayer el doctor Ramón Alvarado que hay un déficit de más de 6 mil psicólogos clínicos en la República Dominicana? ¿Tú sabes la razón? Mira, lo que sucede es que psicología clínica trabaja, por ejemplo, la ansiedad, y hay estudios que hablan de trabajo con psicólogo clínico que tienen el mismo resultado que el trabajo que se hace con medicamentos. O sea, cuando hablamos de un psicólogo clínico, estamos hablando de un terapeuta que va a trabajar bastante fuerte con los pacientes y que puede manejar algunas enfermedades como los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, la depresión postparto, muchas enfermedades sin la necesidad de intervenir a través de medicamentos. Perfecto. Me preocupa la baja inversión, o nos preocupa la baja inversión, Carmen Ramírez, en el tema salud mental. Y la literatura que alcanzo a leer, que básicamente no es científica, sino reportes de periódicos locales e internacionales, hablan de un incremento de los casos de ansiedad post-era COVID o coronavirus. Así es. No es nuevo que tengamos baja inversión. Acuérdate que el padre Villini tuvo que inventarse la lotería. Así es. Para que tuviéramos recursos para recoger a los dementes de la calle. Y hoy, aunque hay que reconocer, el gobierno pasado, este gobierno, han tenido intervenciones puntuales excelentes. Por ejemplo, desde el día primero de septiembre tenemos la disposición de una línea para que las personas que se sientan aquejadas con problemas de salud mental, puedan llamar todo el día para tener a alguien con quien hablar, para que sepan que su problema tiene alguna solución, para conocer cuál psicólogo, psiquiatra, a nivel público los puede orientar. Y eso es una gran cosa. O sea, eso nos pone al nivel en el que muchos países están. Y hay que reconocer que luego del COVID pasaron dos cosas. El COVID nos puso de frente con la muerte, nos hizo perder gente que queríamos, nos hizo sentir vulnerables. Y eso hizo que nosotros sintiéramos que la enfermedad mental estaba a la puerta. Y otra cosa que pasó es que mucha gente pudo comunicar sobre salud mental. Entonces, además de que aumentaron los casos, aumentó también la posibilidad de que se quitara el tabú. Aumentó la frecuencia de información y hay gente como tú que dice, yo tengo mi psiquiatra y no pasa nada. Hay mucha gente del espectáculo que ha dicho, yo tengo que ir al psiquiatra, yo tuve una crisis de esta y esta manera. Y si bien ha aumentado los casos, también hay menos tabú con respecto a la transmisión de esta información. Yo fui por el duelo de perder mi madre y por la secuela, el patrón de sueño, que me provocaba una ansiedad que me dejó el COVID. ¿Siempre van por condiciones similares o cuáles son las condiciones que llevan a un paciente, vamos a decir así, un paciente, o un usuario? A una persona. ¿A una persona, al diván de la psiquiatra o de la terapeuta familiar? Es diverso. Ok. Pero a las mujeres las lleva al diván las pérdidas de la pareja. O sea, los problemas de pareja, las mujeres nos dicen, oye, tienes que buscar asistencia, este es un dolor muy fuerte. Otra cosa que lleva a las mujeres son los problemas con el manejo de la conducta de los hijos. Muchas veces vienen y me traen el niño y el problema es que mamá no pone límites o el problema es que mamá se excede o cualquier otra cosa. A los hombres los llevan las pérdidas. Más frecuentemente las pérdidas económicas, cuando hay quiebra, cuando hay algún tipo, cuando se pierde la pareja y cuando se pierde un ser querido como por ejemplo mamá. Son los casos. Luego la gente ya está entendiendo que hay solución para los problemas de salud mental. Antes del COVID nosotros teníamos mucha gente entendiendo que era un problema espiritual, que era un problema de debilidad mental, que poniendo de nuestra parte lo podíamos lograr. Pero ya hoy se sabe que la enfermedad mental es una enfermedad de base biológica, que nuestro cerebro está funcionando mal porque las hormonas cerebrales están funcionando mal. Y que una vez eso se puede equilibrar, entonces podemos seguir disfrutando de la vida, poniendo el empeño donde queremos, descansando cuando queremos y teniendo buenas relaciones interpersonales. ¿Tú recuerdas lo que me recomendaste? No me acuerdo. Yo a mis pacientes los olvido. El que esté en el diván sabe que una vez se cierre su expediente no va a pasar nada con eso. Me dijiste, ponte a escribir, produce y eso es lo que estoy haciendo. Me encanta. Son tres programas a la semana. Me encanta que... ¿Es poco todavía? ¿Puedo sacar otro más? Puedes sacar muchos más. Un podcast. República Dominicana y el mundo necesita gente como tú incluso. Y ojalá que cada quien pueda salir del diván encontrándose consigo mismo. Qué bien. ¿Por dónde andan los picos de porcentaje de personas afectadas por ansiedad en República Dominicana? Hasta el 20% de la población tiene... Eso es mucho. Eso es mucho, eso es mucho. Y la ansiedad, ansiedad es... Todo el mundo sabe lo que es ansiedad sin leerlo. Es ese malestar, esa intranquilidad que no nos deja disfrutar del momento, que no nos deja concentrarnos y dormir. Y hay otros problemas además de la ansiedad. Por ejemplo, ayer celebramos lo que es el Día de la Conmemoración para la Prevención del Suicidio. Suicidio como tal, esas acciones que se pueden acometer para acabar con la vida propia, con conocimiento, no por accidente. Ese suicidio está en aumento. Alrededor de 600 personas se suicidaron, lo lograron el año pasado y se supone que cuatro veces esa cantidad lo intentó. Los que más intentan suicidio desafortunadamente son las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque solemos sentir un poco malas emociones. ¿No les va a gustar eso a las feministas que ven este programa? Bueno, en la realidad, las estadísticas están ahí. O sea, yo me dispongo a salir con ellas a prevenir suicidio para que las mujeres intenten menos suicidio. Pero hay algo que también es desafortunado, aunque no nos afecta a las mujeres, y es que los hombres logran más el suicidio. ¿Por qué los hombres logran más el suicidio? Porque utilizan métodos... A ver si te entiendo, a ver si te entiendo. Si yo me pongo esta mañana, me mentalizo que me voy a suicidar, lo cumplo, 100%. Las mujeres lo piensan después. Se parece, pero no es así. Las mujeres utilizan métodos que son menos efectivos. ¿Trepacito es menos efectivo? Por Dios, no motives el suicidio. Perdón. Es menos efectivo con frecuencia cuando vemos una mujer que se infrigió una herida pequeña, cuando vemos tomo una cantidad que no, gracias a Dios, no es letal. Y en el caso de los hombres, tienen más acceso a armas de fuego, utilizan el ahorcamiento. Y los hombres que se dedican a la industria agrícola, entonces tienen acceso a venenos, a raticida, a herbivicida, que son métodos más efectivos. El suicidio no es una opción. El suicidio es parte de una enfermedad. Y si alguien está pensando que morir es la mejor opción, es porque el sufrimiento de su vida es demasiado grande. Eso se llama depresión. No te dejes engañar. Perfecto. Y entonces, vamos ya porque va a práctica profesional y no quiero abusar de tu tiempo. Ni el de mis pacientes. Ni de tus pacientes, al subpaciente. Yo también soy paciente de ella. Le pido disculpas. Sorry. ¿Cómo combatimos, cómo detenemos, bajamos la tasa de suicidio en República Dominicana? ¿Qué hacemos? Dos claves fundamentales. Dos claves. Una estrategia a nivel general es comunicar sobre suicidio. Cada vez que hablemos sobre suicidio, sea en las redes sociales, sea de manera informal, hay que recordar que el suicidio, primero, no es una opción. Y segundo, hay mecanismos para huir del suicidio. Tenemos el nuevo 1-1, podemos hablar con un amigo, con cualquier persona. Podemos escribir sobre lo que sentimos. Y a nivel personal, irse a una vida equilibrada, sea tener horas de sueño, reducir las horas de pantalla, tener relaciones interpersonales libres donde yo pueda comunicar lo bien que me siento y lo mal que me siento. Van a ser protectores para que en cualquier momento que te sientas en condiciones que ya no quieres vivir más. Entonces, uno de esos factores va a limitarte, va a detenerte en el camino y vas a poder conservar tu vida. Bien. La consulta, ¿cómo voy a tu consulta y tus redes sociales? O arroba doctora Ramírez en Instagram, ahí podemos tener todo el contacto y podemos también asegurar una cita o ponernos de acuerdo en lo que necesites. Bien. No sé si llegó, yo te tengo un regalo. A ver, señor director. A ver. Mira, te tenía un regalo antes de irte a la práctica. Yo no cumplo años hoy. No, pero te tenemos un regalo ahí agradeciendo que tú pues haya venido a la conversación con nosotros. No escuché, la gente llama por teléfono para sacar cita todavía acá. Claro, y habla por Instagram, lo contacta a uno en Google. Claro, era lo que te tenía un regalo. Guau, qué bien. Mira, tú te ves. Te adorna. Mira, tú te ves bien. Gracias, Carmen Ramírez. Vamos a hacer una breve pausa. Localícenla, consúltense con ella. Da un buen tratamiento, es muy dulce. Y de verdad que me recetó en un momento difícil de mi vida por la pérdida de mi madre. Me dijo, ponte a hacer lo que más te guste. Yo dije, producir. Ella me dijo, pues dale. Y después entonces coincidimos en la cancha de tenis del Centro Olímpico. Ah, vamos a la pausa y regresamos.